Señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ha sido una larga trayectoria en estos 3 años sobre este videojuego de Call of Duty Mobile. Un largo crecimiento tanto para el juego como para varios creores de contenido y obviamente me incluyo. El día de hoy, 1 de octubre, el videojuego Call of Duty Mobile cumple lo que son 3 años de su salida, de su lanzamiento global. Si buscamos en Google Call of Duty Mobile sale lo que es el juego y acá fue lanzado el 1 de octubre del 2019. En su primer mes del juego, Call of Duty Mobile tuvo más de 148 millones de descarga. Y pues a lo largo de los días, dentro de estos 3 años, he traído video tras video, directo, stream, lo que sea, todo referente a lo que es a este videojuego. ¿Por qué? Porque a la final este juego lo inicié como un hobby, pero actualmente lo que es es mi trabajo. Vivimos de lo que es Call of Duty actualmente, no solamente yo, sino que hay varios creores de contenido. Que bueno, puedo seguir bajando infinitamente y he hecho lo... y me he esforzado demasiado con tal de sacar contenido y lo que es un video diario casi todos los días. Hemos tenido lo que son nuestros altibajos, hemos tenido temporadas en las cuales nos ha ido super que bien y temporadas en las cuales a todos nos ha ido bastante bajo, bastante mal. Para Call of Duty, felicidades por sus 3 años de su lanzamiento del juego. Ya creo que es una larga trayectoria. Así es que yo estuve desde el día 1, desde que salió lo que es la beta o desde la primera temporada, por así decirlo. Estuvo allí, pero no me dedicaba tanto a la creación de contenido. Es más, me dediqué a streamear Cod Novel desde la season número 3. Desde la temporada 3 de Cod Novel, desde que salió el pases de Urban Tracker, de ahí dije, voy a empezar a streamear. Pero tengo un stream en mi canal de YouTube aquí, muy pero muy viejo de lo que es, con apenas sobre lo que es el juego. Así es que lo que vamos a hacer es reaccionar un poco a ese directo para que vean cómo es el juego desde mi primer directo que yo hice de lo que es Cod Novel. Cómo jugaba, la calidad, voy a decirle que es pésima porque ni siquiera tenía lo que es mi propia PC. Streameaba con la laptop de mi hermano y había reunido dinero, que por suerte tenía una comunidad, a pesar de ser muy chiquito, tenía una comunidad que me apoyaba. Y me logré comprarme lo que es un celular que era el Xiaomi Pocophone. Así que de ahí streameaba con la laptop de mi hermano. Espero seguir dando lo mejor de mí, espero seguir creciendo mucho más en esto, de la creación de contenido. Ya que es algo que comenzó como un hobby, lo amo demasiado y al día actual es como mi trabajo. Gracias a cada uno de ustedes por haberse suscrito lo que es a este canal, en serio se lo agradezco un montonazo. Así es que vean, si es que no me creen que yo estoy desde el día número uno, vean que es un directo de mi canal de YouTube, vean que es Wara. Dice, probando el Call of Duty Mobile Android, emitido el directo el 30 de septiembre de 2019. ¿Cuándo salió el Call of Duty Mobile? 1 de octubre. Un día antes, estarán como las 12 de la noche y yo ya estaba streameando esto de aquí. Así es que vamos a dar un poco aquí a recorrer viejos tiempos y a ver si nos alegra un poco, si da un poco de nostalgia, a ver qué onda. Aquí por lo general tenía alrededor de 20 viewers más o menos, pero vean esto. Solamente iniciamos con el lobby, iniciamos con el lobby nada más. Cuando teníamos el multijugor, el Battle Royale creo que lo estaba pero no se podía jugar. Y de acá creo que era lo que es el modo zombies pero no se podía jugar todavía, el primero. También vean que era nivel 25, o sea, ya había viciado un poco desde la beta por allí. Vamos a ver qué hace el Wara hace 3 años en este juego. La primera invitación que tuve de Priscila, una chica que antes era muy activa en lo que son mis directos de Rolls and Rolls Royale. Y aquí era el fondo del lobby de Battle Royale. No recordaba esto, ¿eh? No recordaba este fondo de BR. Y Dios, vean, esto de aquí ya es, nada, ya es muy hermoso ver esto de aquí ya, ¿eh? Ya hablamos de muchísimos años con este primer lobby, señores. Vean, papá, novato 2, chilling dream. Tal vez tengo agregado algún topo en ese tiempo. Se percatan que aquí tengo agregado lo que es Angelzo, que subimos un video de que él era hacker y todo eso. Y al final se lo terminaron fundado porque él fue el top 1 de varias temporadas. O de un par, no más creo que fue. Pues él, para que vean que sí, los conozco desde hace muchos años más antes de Call of Duty. Y aquí hay varios que no, no sé, pueden que sean pros actualmente, no tengo ni idea. Tienen allí lo que es el primer emperejamiento de mi vida. Fighting range, ¿cómo cargaba antes el círculo de los por equipos? Ya con la gente vedrana, novato. No sé si me imagino que eran bots también, no tengo ni idea de la primera partida que tuve. Así es que también, como pueden ver, no tenían nada de lo que es descargado de las skins. Y ya, perdón por el stream que sea mala calidad, pero te les digo, eso fue hace 3 años, amigo. También decir que ahí ya jugaba mal los emensios, 92 y 100, como pueden ver. Así que es algo que me persigue hace muchos años. Ahora mi primera kill. Vea, Insano con la DLQ. No sé por qué tenía esa mirilla, pero bueno, es lo que hay. También decirles que ojalá tener stream a máxima calidad. O sea, está a máxima calidad, pero esta era la máxima calidad que podía streamar yo. Pero, recuerden que antes de Code Noir, en su primera season, tuvo lo que es un par de betas. Y en las betas la calidad gráfica del juego era mucho mejor. Porque era desarrollado el videojuego con otro motor gráfico. Después, como se percataron que el videojuego no corría en celulares de gama media. O sea, corría en pocos gama alta. Decidieron bajar, o sea, utilizar lo que es otro motor gráfico para que sea más combatible con otros dispositivos. A mí me percate hace que jugaba con un HUD muy similar, pero bueno, se laía un poco. Jugaba a tres dedos allí en ese momento. Oye, perdón por los lags, pero como le digo, gente, no tenía un buen internet allí. AK-47 con esa mirilla. Mucho ojo. Bueno, también, obviamente, debo decirles que yo no venía de ningún... O sea, en mi vida había probado lo que es la experiencia de algún otro K-22 Mobile. Perdón, de algún otro K-22 en general de consolas. Así es que tampoco tenía el conocimiento de las armas. Desconocía 100% en cuestión del armero y cositas así. Ojo al Purificabot. Metas de la temporada número uno, señores. Antes como era lo que es el objetivo de muerte, de 40-15, duelo por equipos. Y mi primera partida de mi vida fue una derrota. 14-40, no puede ser. Segunda partida, Crash. Igualmente era puro duelo por equipos. Y aquí también. Imagino que había uno que otro real, porque era... Fue una de las primeras personas en jugarlo en directo, lo que es el COD. A ver, ¿quién ha hecho más kills? Ojo, me habían retado. No lo hicimos bien. Es que usamos mala estrategia. Otra vez perdimos. 16-40, no ganaba ni una partida. No sé quién hizo más kills. Bueno, le gané a Priscila. 6-2, al menos. Aló, otra partida, pero esta era en Kill House. En este mapa tan chiquito, todo lo por equipos. ¿Esto era el arranque o fuera pública? No. Pero a pesar de que es este mapa, por lo que veo, también perdimos. Dio la victoria. Debo buscarme en primera victoria en este juego, en mi primer directo. Ok, tocó otra vez en Kill House. Nuevamente duelo por equipos. Puros niveles altos, pero qué chucha. Puros niveles altos. Me quejaba ahí por contando los niveles, porque yo pensaba que creo que entre más niveles es más pro, ¿no? Bueno, también en realidad era verdad, porque literalmente ahí nació el juego. Así que toda la agenda que era nivel 30-40 ya era muy buena. O sea que ya tenía experiencia jugando. A ver, a ver. Insanidad. No pudo matar a nadie. Pero parece que esta partida la ganamos, pero por carrito. Así que aquí tenemos la primera victoria, pero fue por carrito simplemente. Vean allí, Angelzo y Yanni. Que ahí Yanni era bastante buenardo allí. No sé actualmente qué será la vida de él. Sí, al parecer si era Ranked y me parecía que solamente cargaba puro Kill House. No cargaba ningún otro modo. Bueno, no otro modo, perdón. No cargaba ningún otro mapa por lo que estoy viendo en este momento. No sé por qué disparo de cadera. Buena idiota de 2019. A ver, a ver. Guar insano. Uno. Dos. Vamos. Qué insanidad con el AK-47 con esa merilla tan de la verga, ¿eh? Qué insanidad. Ahora actualmente detesto usar alguna merilla en algún arma. Prefiero mirilla y hierro. Tercera, tercera. Vamos. Cuarta, cuarta. De cadera, guara. No, no, no. Malardo, malardo. ¿No habrá encontrado por aquí algún top global actual? ¿Quién sabe? Uh, loco, este mapa. Lo malo es la calidad. Pero qué mapa, qué recuerdo en este mapa de High Jacket. Al diablo. Este mapa sí era increíble, ¿eh? Felizmente lo quitaron. Era buenísimo en el dominio. También tenía modo dominio en Ranked. Era buenísimo. ¿Fuera Hardpoint? No. O las dos. Ah, tenía las tres, ¿cierto? Tenía dos por equipos. Tenía el dominio y el Hardpoint. Que el B era ahí en medio. Y el Hardpoint era debajo por esos túneles. Bien vergas. Bien insano disparando de cadera, ¿eh? Bien insano, bitch. También claramente que mi manera de narra era muy estúpida. Era como que... Muerto. Así nomás. Ahora, bueno, ya con el pasar del tiempo, pues... Se agarra un poco más al menos. Un poco más de confianza ante la cámara. Ojo con la máquina de guerra. Pero no mataba nada porque un tal plebe que era buenísimo. Esa partida fue efectivamente otra derrota. Y tocaba otra vez High Jacket en duelo por equipos. ¿Qué le pasa a la gente en High Jacket? ¿Qué onda ahí? La verdad aquí creo que lo bueno era la PWU y la Type 25. Que eran las primeras armas que salieron. Y por ahí Insanovic. Nice aim. Full zigzag, papá. Qué malardo, malardo jugando. Creo que si se percata ni siquiera me deslizaba, ¿eh? Ni siquiera me había deslizado allí. No tenía una confesión de arma ni nada por el estilo. Y el aim, pues, bueno. Ni hablar del aim que tenía, ¿eh? Ni hablar del aim que cargaba allí. Bien mamado, bitch. Ojo, dropshot. A ver, llévate uno. No llévate a nadie, que era muy malo. A ver, una partida en Nooktown. Mi primera vez en este mapilla. No lo conocía. Así es que yo decía, este mapa está bien cheto, la verdad. Lo que sí me hacía es ver que a pesar que veo que otros compañeros utilizan otras armas, yo sigo utilizando la misma pitera. No sé por qué. A ver, a ver, a ver. Unzanovich. Ese aim, papá, que me cargo. A ver, ahí el spawn trap. Agárrame ese spawn. Me llevo a uno. El otro no puedo llevármelo. Veo que me he puesto montonazo. Parece que esta es victoria, ¿eh? Bien, otra kill más. Me dan unas tarjetas por lo que yo, pero no sé de qué poronga era eso, ¿eh? ¿Por qué disparaba cadera? No entiendo. Eh, dato curioso. Aquí las armas tienen nombre diferente todavía, a pesar de que sea la primera temporada. La RUSS, aquí era la AKS-74U. ¿Qué armas le cambiaron de nombre? No recuerdo en este momento. Pero si ustedes son de la old school, comenten en la parte de abajo. ¿Qué otras armas ustedes recuerden que le terminaron cambiando lo que es el nombre? A ver, a ver. A ver, es que disparar de cadera era mi pasión. No sé por qué, pero era mi pasión ese tiempo. Así es. Con un AK-47. ¡Vamos! ¡Mi primera racha! Vean eso, ¿eh? Ah, ya tenía ahí desbloqueado lo que es la máquina lanzas de papas, ¿no? La lanzas de papas, ¿cómo se llame? A ver, a ver qué tan insano soy con eso. ¡Ojo! Mi primera racha completa, papá. Y para los amantes del BR, pues también jugué por primera vez mi primera partida en Battle Royale. A ver cómo era. Bueno, no sé si ha cambiado mucho el BR porque, sinceramente, casi no lo he jugado nunca. Pero así no sabía qué era cago en estas porquerías que habían allí, ¿eh? Oh, pues. Aquí un poco de este mapa que se llama Insolate. Gráficamente así se ve algo diferente, ¿eh? No sé qué es lo que tiene. Pero así se ve como que algo diferente. Ey, recordar lo que es el Adrenaline Shot Now. La adrenalina. Antes de que metan lo que son las placas. Habían las adrenalinas y otra mierda más que eran como herméticos, algo así. Que eran como unos spray que pechabas encima y te curaban poca vida. Y va hasta adentro, guarita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me ayudaron ahí bien, bien, muy bien. Ah, los hemostáticos, no herméticos. ¿Qué hice yo? Hemosáticos. Y otros si no los puedo ver. ¡Ay, que me matan! ¡Ojo que me funan! Nomás queda ese y ya. Vamos, primera kill, primera kill. Vamos. No fue primera kill. Pero se ganó. Que ahí sí se preguntan. ¿Qué dice aquí Battle Royale Insolated? 1 y 38 de la mañana. Fecha 1 de octubre del año 2019. Para que vean, pruebas y todo. Pero bueno, gente. La verdad, se me sale lo que es una lagrimita de lo que es el ojo de ver el guarda hace tres años. O en Benicio sin saber nada de lo que es este juego. Y que actualmente, bueno, sea al menos reconocido un poquito más de lo que es en la comunidad habla hispana. En fin, espero que os haya gustado lo que es este video recordando un poco más de los inicios de la larga trayectoria de los tres años que llevamos en lo que es en este canal. No sé si es que a alguno de ustedes les salga de los huevos a hacer un tipo edit de mis inicios. Y ver como poco a poco he evolucionado tanto en calidad de contenido como de jugabilidad. Si alguno lo hace, bueno, agradecido para verlo y reaccionarlo. Sin nada más que decir, gente. Nos veremos en lo que es en el próximo video. Recuerden que yo soy Guara y hasta la próxima, gente. Adiós. ¡Gracias!